hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal si no me conoces me llamo daniela bienvenida hoy vamos a hablar sobre lo que sí lo que no de los consejos de elegancia de carolina herrera hace mucho tiempo hice un vídeo que gustó bastante hablando de lo que ella opinaba en sí de los jeans hoy hablaremos sobre sus 10 mejores consejos y tips de estilo y por ahí hay cinco que me gustaría platicar los con ustedes donde no estoy de acuerdo al 100 por ciento obviamente todo depende de la interpretación como lo dices pero me pareció simpático decir lo que me parece y lo que no me parece pues la moda ha evolucionado y cada cabeza es un mundo ahora siempre todo esto es con muchísimo respeto admiro muchísimo a carolina herrera me encanta me encanta su ropa utilizo soy usuario de carolina herrera de algunas cosas que me puedo permitir y bueno esto es simplemente cuestión de opiniones y de lo que cada quien define como elegancia para ti que es la elegancia primeramente claro que sí toda mujer debe tener esta camisa hemos hablado tanto de la camisa en este en esta temporada pues aparte de que estar como una tendencia hoy en día una prenda básica se vuelve una de las tendencias más fuertes definitivamente la camisa blanca de carolina herrera ha impactado y ha hecho que cada momento se vuelva especial dentro de lo casual combinándola con los jeans o volviéndola formal y elegante por supuesto estoy totalmente de acuerdo que toda mujer debe de tenerla también pienso que saber qué enseñar o cuánto enseñar demuestra en sí elegancia y estilo el saber mostrar tus mejores atributos pero tampoco abusar de ellos no porque yo tenga un lindo gusto porque yo tengo una linda cadera o sentadera hay que enfatizarla mostrándolo demasiado ciertamente siempre tiene uno que enfatizar esos lugares donde estamos mejor no vamos a enfatizarlo donde nuestra peor área pero sí mostrándolo con medida y con elegancia y creo que eso es un gran consejo de carolina herrera también estoy totalmente de acuerdo que la elegancia es parte del estilo de cada quien es una forma de hablar una forma de sentirse una forma de vestirse una forma de presentarse a la sociedad que va relacionada directamente con el dinero claro que no pudiera ayudar muchas veces a encontrar elementos de calidad que no nos podemos permitir pero también del lado cuando no hay tanto dinero la elegancia se puede llevar de muchísimas maneras y simplemente con él conocer tu figura así como dice ella con conocer qué es lo que te queda qué es lo que no te queda qué combinaciones te quedan y el arte del buen color que esto es aportación mía si sabes qué colores te quedan ya estás del otro lado así que totalmente de acuerdo eso es un gran tip que nos deja ella y que tenemos que abrazar sí creo que sí creo que uno debe de ir adaptando tanto las modas tanto las tendencias tanto la ropa a nuestra figura y a nuestra edad no creo que solamente a la edad creo que es a nuestra figura y a lo que nos favorece pero si de repente vestir demasiado juvenil o yéndonos como del otro lado a los extremos puede causar exactamente lo contrario nos hace ver más grandes y nos hace que se vean más los defectos y la edad que no es malo tener edad lo que es malo es cuando exageramos y queremos vestirnos como si tuviéramos 15 años y pues no la edad es la edad lo que sí es podemos ser unas personas elegantes que abrazan la edad y que saben esos tips de estilo que nos rejuvenece pero de una manera positiva y de una manera que nos favorece a nuestra figura a nuestro estilo a todo lo que somos no hay detalle insignificante esta es una de las frases de carolina herrera que más me gustan es un gran consejo de moda y es un gran tip de estilo porque porque siempre les digo en mi canal que los detalles es la diferencia la diferencia entre tú y la de al lado siempre van a ser los detalles que te fijes en los detalles como los botones en que esté bien cosido en que no se vea sucio que no haya manchas ese esos detalles de fijarte cómo combinar o si te quedan bien tus prendas o sea todo eso todo eso significa en la diferencia entre entre alguien que viste medianamente normal o alguien que sabe vestir y que sabe producirse y sabe llegar hasta el lado elegante donde se siente con mucha confianza con lo que trae no aquí no estamos hablando de dinero estamos hablando de detalles y que uno se vuelva de alguna manera meticulosa con nuestro con su arreglo y con su apariencia uno de los grandes lemas de ella hablando sobre el perfume gracias por tener una casa tan grande de perfumes que yo creo que han llegado a todo el mundo y que obviamente el zapatito ha llegado a todas las manos en todo el mundo uno de los perfumes o de una de las series que más ha vendido ella obviamente son estos perfumes ahora creo que si el accesorio invisible más poderoso de una mujer es un perfume es el accesorio que siempre debemos de llevar que no debes de dejar que no debes de dejar que se te olvide porque es tu sello habla de quién eres habla de tu personalidad también habla del momento que estás viviendo porque no es que te tengas que casar con un con un aroma para toda la vida puedes ir jugando siempre les he dicho que hay que cambiar los perfumes tenerlos de verano los de invierno que imprimen tu personalidad pero también de alguna manera se vuelven parte de tu estilo no puedes tener un aroma que sea tu sello pero también puedes ir migrando así como vamos cambiando las ideas va cambiando la moda va cambiando el estilo pues también los gustos por los perfumes van cambiando platiquen ustedes si han cambiado últimamente de perfume me encantaría saberlo a mí que me encanta hacer vídeos sobre perfumes y bueno totalmente de acuerdo carolina obviamente porque tenemos que desarrollar nuestro propio sentido del estilo y este tip de carolina herrera este consejo de moda habla también mucho de que reconozcamos lo que no nos queda hay muchas veces que nos gustan ciertas cosas pero la realidad es que nos llega mucho hate no nos queda y muchas veces queremos ir en contra por un lado está la corriente de que viste lo que quieres ponte lo que quieres que te haga sentir bien pero también cuando estamos buscando encontrar ese estilo cuando tenemos que aceptar y tener esa humildad de decir bueno pues es que a lo mejor me gusta a lo mejor me lo voy a poner pero no me queda o sea no se me ve bien y me lo dice todo mundo pues hay que aceptarlo duramente o tenemos que aceptar la realidad y que el camino a nuestro verdadero estilo también es el camino donde va a haber baches y donde vamos a decir bueno esto no también hay que aceptarlo creo que teniendo la idea de que los labios perfectos pudieran llegar a una categoría serían los tres usos que le daríamos a un buen maquillaje no un labio un labial rojo que sea sensual y que sea icónico un labial por ejemplo rosa que te hace más suave que te hace un poquito más femenina y que nos va al color natural de nuestros labios y obviamente un labial neutro que nos ayuda al empoderamiento de todo el outfit o del maquillaje cuando llevamos unas sombras fuertes cuando hacen un smokey eye o sea son los tres labiales que realmente toda mujer debería de tener en su cosmetiquera para hacer estas transiciones entre día, noche, casual, informal o algo muy muy formal creo que es totalmente cierto eso es lo que toda mujer necesita tener en su cosmetiquera reducir el negro me parece una buena idea porque hay personas que dicen constantemente que solamente utilizan negro y creo que sí hay que incorporar colores hay que incorporar diversión un poquito de vida al armario ciertamente es elegante y cuántas veces no hemos visto a Carolina Herrera vestir de blanco con negro o de negro pero cuando yo la veo en sus fotografías y trae algún color vivo se me hace mucho más bella se me hace mucho más elegante que siempre blanco con negro obviamente no deja de ser elegante blanco con negro pero abusar del negro creo que sí pudiera traer como una connotación un poquito más triste lo mismo siempre lo mismo y claro en el negro no se aprecian mucho las texturas no se aprecian mucho las calidades de los materiales que estás utilizando o sea los textiles de repente suele como que borrar eso que otros colores si te lo permiten o distintas tonalidades y la elegancia es un reflejo de la personalidad así dijo Carolina Herrera y creo que también tiene mucha razón en este dicho y no es un dicho es un consejo porque habla también de que la elegancia no es solamente cómo te comportas y cómo te vistes sino también lo que lees la cultura interna que traes y la elegancia se lleva de la mano de un conjunto de cosas no es solamente vestirte bien, poseer cosas caras o saberte combinar también es tu interior, el ser una persona agradecida una persona con mucha cultura y con mucha empatía hacia los demás en general yo pienso que la empatía también me parece como un gran signo de elegancia hay que tener empatía por el mundo y por lo que está sucediendo definitivamente creo que la elegancia tiene un 50% de todo lo que puedes hacer por tu figura, por tu estilo, por tus combinaciones y el otro 50% que creo que pesa más es tu cultura es lo que lees, es de lo que te nutres, de lo que hablas y de quién eres obviamente quédate hasta el final porque ahora vamos a empezar con la parte jugos del video donde hay ciertas cosas que digo pues sí pero van cambiando vamos a ver cuáles son. Hablando del cabello si con la edad tenemos que acortar o cortar el cabello aquí es donde no estoy tan de acuerdo no sé ustedes qué piensan porque creo que el cabello es un tema más bien de saber llevarlo, cuándo llevarlo suelto, cuándo llevarlo recogido qué peinados, si te queda, si no te queda creo que más bien es una cosa estética y que sepas que te queda y que no te queda porque hay personas que se ven muy agrandadas, que se ven con muy poco cabello o que les quedan otras cosas básicamente en tanto en largo como en corto y que no saben sacarles provecho ciertamente esto te lo dice un especialista de cabello eso es lo que sí creo. Ahora, que sea más fácil de llevar, que sea más cómodo esa es otra cosa, pero el estilo del cabello me parece que es algo que te da personalidad es como escoger el perfume perfecto o un vino, depende de lo que a ti te gusta y del estilo, pero sí creo que lo puedes llamar de una manera muy linda y elegantemente aquí también difiero chicas, perdón Carolina sí es bueno tener lo básico, lo básico siempre te va a sacar de apuros pero a mí me parece que lo básico es como el lienzo vas a poner lo básico y de repente vas a poner tus toques de moda y eso es lo que hace tan divertida la moda y lo que te va a diferenciar de otra persona el que tengas ese toque de moda, esa combinación eso que te lleva todos los días a quererte producir y no verte igual que hace 30 años también difiero de esto porque dentro de todas las colecciones de Carolina Herrera también vemos muchas tendencias, nada más que son más sutiles claro, son más sutiles y más en su alta costura pero digamos que en lo que se pone, en lo que está en las boutiques lo que se pudiera comprar, que no fuera un vestido de noche o de etiqueta pues vemos tendencias hablemos de los tacones bueno, ella dice que nunca te debes de bajar de los tacones y a ver, yo no creo que porque lleves un zapato de piso tengas que ser menos elegante o más elegante ciertamente te alargan, te dan porte, te dan estilo pero también los zapatos planos aquí es donde digo que todo ha evolucionado y todo va cambiando obviamente habrá ciertos vestidos de etiqueta que tienen que ir con tacón o sea, ¿por qué? porque su forma, su estructura te lo piden pero eso no quiere decir que una mujer que vaya en zapato plano no sea tan elegante ¿cuántas veces no hemos visto mujeres con loafers? inclusive con tenis, disculpen pero que se ven muy elegantes y se ven muy ad hoc a la situación tantos consejos de estilo y tantos tips de moda y tips de elegancia y de cómo ser elegante que nos ha dado Carabina Herrera la verdad es que hay muchísimos como tomar agua hay miles, miles de consejos que nos ha dejado y la realidad es que son más los que sí que los que no a lo mejor los que no han causado viralidad y han causado discrepancia pero no podemos negar que Carabina Herrera tiene pues un estilo bastante clásico, impoluto y que el lugar se lo ha ganado ella no se lo ha ganado nadie más con su trabajo y con su buen gusto así que el que yo diga que ciertas cosas no no le quitan a ella su mérito y está donde está porque debe de estar y bueno simplemente son opiniones que me encantaría saber qué sí y qué no de Carolina Herrera qué consejos tomar y qué consejos no tomar les gustaría saber algo sobre Coco Chanel podemos hablar del mismo tema y chicas bueno muchas gracias por haberse quedado hasta el final les voy a dejar aquí esos videitos de los que estuvimos hablando para que no se me vayan y les mando un beso y nos vemos en el próximo video chao 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 chao